... ...en el estadio Ciudad de la Plata, en un día histórico para estudiantes, en la previa del partido en Terracin, el presidente Juan Sebastián Verón anunció la vuelta 1 en 57. Los 14 años de espera y todo lo que ha pasado en la historia del estadio de estudiantes, bueno, se resume hoy en la noticia que dimos. Día histórico realmente para el Pincha, presencias ilustres en el estadio Ciudad de la Plata, Alejandro Sabela, en uno de los palcos, gran recibimiento para el Pincha, sale a la cancha todo de negro, con el número 22 en la espalda. El mensaje, gracias Chapu, homenaje nada más y nada menos que para Rodrigo Braña. ¿Qué le dirías al Chapu? Que gracias, eterna. Dejó todo por la camiseta, nunca nada que recriminarle. Es un tipo que, con la entrega que hizo en estos años en estudiantes dentro de la cancha, demostró lo que los hinchas de estudiantes queremos tanto. El amor de los hinchas del Pincha para el Chapu Braña, y el pedido de que retiren la camiseta número 22, la aprobación de todo el estadio para Chapu Braña, también del presidente de estudiantes, para un hombre que le pone fin a una carrera verdaderamente ilustre. La sensación que tengo de haber dado todo, de haber cumplido varios objetivos, varios sueños que uno tiene de chiquito, se me han cumplido. Ahora, seguir ligado al fútbol y unas buenas vacaciones. Eso es fundamental, ¿no? Fundamental, sí. Sí, fundamental. Enero, tomarme enero. Hace 23 años que no me tomo enero. Impresionante homenaje para el Chapu Braña, un verdadero ídolo de estudiantes. En principio se la bancaba más que bien dentro de la cancha, pero una vez en el banco de suplentes no podía contener las lágrimas. Es difícil a veces mantener la tranquilidad, ver la familia, ver a mi vieja que me vino a ver cuando debuté y después no vino más y pasaron 23 años. Bueno, se quiere a veces no llorar, pero es difícil. En el que podría ser el último partido como local de Chapu Braña con la camiseta de estudiantes, es un gran desafío, nada más y nada menos que el último campeón, Racing. Saludo en tres minutos y Chacho Codet, que tras el título y pese a haberla regalado en el último partido, vuelve a tener bufanda. La bufanda del Chacho es una nueva porque creo que la otra la regaló. ¿Sabés algo? ¿Viste algo? No, no vi nada, ni lo vi con la bufanda. Entonces, pero bueno, si viene con buena suerte, bienvenida sea. Chacho tiene a su bufanda, pero no tiene el artífice del título. Lisandro López se perde el partido por una lesión, por eso en la delantera aparecen Darío Zitanich y el Churri Cristaldo. Racing arranca el encuentro. ¿Cómo terminó la Superliga? Teniendo la pelota e intentando mostrar buen juego, pero se encuentra con un estudiante que le mete muchísima intensidad al partido. Pincha, recupera y sale rápido. Retegui hable para Castro, que la termina mal, pero el equipo de Milito estaba bien en cancha. Le cortaba los circuitos a Racing, aprovechaba todas y cada una de las pérdidas del equipo del Chacho Coget. El equipo de Milito iba a tener la primera a los 10 minutos. Corre de izquierda, cabellazo de Bazana. Darío Zitanich salva casi sobre la línea. Racing seguía intentando con su libreto. Juego por abajo, salida prolija desde el fondo, pero miren lo que le pasaba a Racing. No había receptores, estudiantes, tapaba a todos y cada uno de los hombres. Podían generar juego en el equipo de Coget, por eso retrocedía, volvía la pelota a los pies de Arias. Partido feo para la academia, como este puntinazo del Chacho para alcanzarle la pelota a uno de los chicos al costado del campo. Sin embargo, Racing entraba a su jerarquía. 31 minutos, Zitanich se alejaba del área, giraba perfecto, lo ponía Solari de cada gol. Definición del ex estudiante, pero Mariano Andujan tapado a Bárbaro. Primera cara del equipo de Coget, que aplaudía, sí, así, al técnico de la academia, que veía que ese era el camino. Y justamente, cuatro minutos después, Racing iba a empezar a solucionar el encuentro. Toque de primera en la mitad de cancha para saltear la presión. Pausa justa de Darío Zitanich, que junta cuatro hombres de estudiante, mete un pase fabuloso para que el Churri Cristaldo de cabeza venza Andujan y marque el 1 a 0. Racing abrió un partido muy complicado, una genialidad de Darío Zitanich. Todos los hombres de estudiantes mirando al número 20, levantó la cabeza, lo vio al Churri, le puso un pase para que el 9 no tuviera más que empujarla. Así lo festejó el Chacho Coget, medida celebración del técnico de Racing, del otro lado de la desazón de Milito, porque su equipo no merecía estar en desventaja. Todo lo contrario, su hermano, Diego, en el palco lo vivía con tranquilidad. En el círculo familiar, ¿cómo se vivió? ¿Se habló algo con Diego? ¿Hubo alguna apuesta, alguna broma en el grupo? Nada, nada. No, ya tomó acostumbrada. Nos enfrentamos muchas veces, entonces ya perdió la gracia para nosotros. Racing siguió al descanso ganando un acero y un partido incómodo para la academia antes del complemento. Hubo vación para el Chapulaña cuando salía a calentar con el resto de los suplentes de estudiantes. Seguía mirando las acciones en gran parte centro de Pellegrini, desvío, Mertegui y Arias manda la pelota al córner. No le gustaba nada a Codet, decía su equipo en cancha, decía que otra vez lo iba a solucionar con un pase de Zitanich, pero en esta ocasión Churri Cristaldo no llegaba por poco y Andujar terminaba cortando. Decíamos que Chacho no le gustaba nada lo que sea de su equipo, lo llamaba Arias, intentaba acomodar las piezas porque Racing no estaba bien. Nos bastó sostener la pelota más el segundo tiempo, creo que lo dejamos jugar un poco más, no apretamos tanto y nos terminó costando. Racing flaqueó un poco en la presión y vaya si le costó al equipo de Codet 17 minutos y deja salir del fondo a estudiantes, la pelota le llega a la derecha, Castro que levanta la cabeza, un gran pase al segundo palo donde aparece solo Matías Pellegrini que de primera marcaba el 1-1, beso al escudo del juvenil del pincha, estaba solo en el segundo palo porque se cerraba Sarabia, Solari también iba con el mismo hombre que el lateral y dejaban que el volante del pincha llegara absolutamente solo por el fondo para poner el empate. Así lo festejaba Milito, puño apretado para el entrenador de estudiantes y ahora era quien dominaba las acciones, tenía las mejores chances. Centro de Sánchez, otra vez Pellegrini en el segundo palo, ahora sí Sarabia cierra antes que Arias y manda la pelota al córner. Con ocupación del Chacho Codet que tomaba agua, miraba la hora con un claro gesto de descontento. Era el momento del pincha en el partido, Pellegrini, una de las figuras entraba al área, centro, la pelota le daba en la mano a Sigal y cuando caía el defensor y Echenique de forma correcta decía no, no, pegó en las manos pero estaba cayendo, ¿qué querés que se caiga de boca al piso? parecía decirle el árbitro a los hombres de estudiantes. El Chacho con cara de pocos amigos en el banco veía complicado como estudiantes, movía las piezas en la cancha, Eduard López el colombiano, también la gata Fernández, sale Jara, cambio raro, no, no, dice la gata, no sale Jara. Claro que tenía que dejar la cancha, era Retei, un cambio mucho más lógico yo juego 5 y viste, lo queríamos ir a ganar y era lógico que el cambio era delantero. El cambio era efectivamente un delantero y el estudiante lo quería ganar, 40 minutos, Eduard López, Lude, llega al fondo, centro para la gata Fernández que anticipa, gran tapada de Arias para mandar la pelota al córner, más clara que tuvo el pincha para llevarse la victoria, tocó contra otra de las figuras del partido, que lo de Racing, tuvo el empate, inición de la gata, la gran reacción de Arias que con el pie mandaba la pelota al córner y el enojo el chacho Godet con sus jugadores, así estaba el técnico de Racing en un partido que le costó a la academia que tranquilamente pudo haber perdido porque a los 48 minutos pasó esto, bluper entre Orban y Neri Domínguez, la gata Fernández se lleva la pelota, pone a correr a Eduard López con los justos y Gali va al piso, manda la pelota al córner, elemento de Milito que miraba la hora sabía que se terminaba, sufrimiento de Godet que pedía por favor más atención a sus jugadores, se enojaba con el cuarto árbitro, ¡ay! ¿Cuánto vamos a jugar? parecía decirle el chacho que sufría y quería que el partido se terminara automáticamente ahí, por suerte para el técnico de Racing fue final, 1 a 1 empate, todo se definirá la semana que viene en el cilindro de Avellaneda. ¿Deja alguno de los dos mejor parado el empate o es lo mismo, es 0 a 0 de vuelta, es otro partido? No, siempre el que mejor parado está es el último campeón, obviamente ellos tienen un gran equipo, un equipo de jugadores de mucha jerarquía y eso nos hace estar un escalón más abajo pero vamos a dar batalla en la vuelta. Después del campeonato la bufanda se regaló, se donó y hoy aparece una nueva, ¿esto es así? No, esta era vieja, ¿y qué pasó? Fue usada también, lo que pasa es que hay que tener que repasar y esa bufanda estuvo un par de partiditos también. La que no debutó hoy. No, 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 había dos. Tendrá el mismo éxito. Y esta ha sacado a unos cuantos puntos, así que vamos a ver, ojalá, ojalá, ojalá podamos hacer un gran partido en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!